¡Oye, oye, oye! ¡Momae, guamundo chido! ¡Bienvenidos, chavales! Tengo increíble contenido. Os he estado buscando como un cabronazo la película de Yuyushu Kaisen Zero. Esta película que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo ansía, porque queda casi, pues, un año aproximadamente para el estreno de la segunda temporada. Y la peli está guapísima, la peli está guapísima, así, un brrrr, lo ha petado. Y aparte, sale Maki Zenin, que está guapo, Maki Zenin en mi waifu. Se ha metido el pelo en el ojo. Maki es mi waifu number one en Yuyushu Kaisen, literal, ¿eh? La waifu definitiva. En esta peli, mira, 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 mira esta cena, mira. Mira qué pibón, mira, mi, 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 tiene unas curvas, tiene unas... Además, os voy a enseñar, la he encontrado, la he encontrado, amigos, la he encontrado, ¡sí, señor! Y os voy a decir dónde está, os voy a decir cómo podéis verla. Quédate todo el vídeo, apóyame con un like, con un suscribirse, apóyame con muchas cosas porque te voy a decir contenido, te voy a decir varias cositas. Tengo muchas cositas que contar, así, os voy a ir soltándolas hasta el final del vídeo, poquito a poco. Tanto dónde podemos ver una peli, no una peli, la peli, esta peli. Os voy a poner el link, os voy a decir dónde. Yo voy a decir dos opciones, una opción con mejor resolución y otra opción con peor resolución pero con unos subtítulos que no son literalmente oficiales, no son subtítulos oficiales, pero son subtítulos, al fin y al cabo, que se agradecen por si alguien no quiere o no puede tener el manga al lado, como aconsejé en mi anterior vídeo que lo voy a dejar por aquí de donde ver la película también y no puede leer el manga simultáneamente conforme ve la película. Entonces, esta película nos cuenta la historia de Yuta. Yuta, que es un hijo de Yuta, es un hechicero que llegó a la escuela, ¿no? La chica le regaló este anillo para estar juntos y casarse. Rica, 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 rica. Y entonces, claro, tuvo un accidente brutal, ¿no? Súper grotesco. Claro, el espíritu se queda enganchado a él. Y claro, ahí Satoru pues le da una serie de consejos, ¿no? Para poder deshacer esa maldición. Satoru dice que las maldiciones son como un conjunto, una red de tejido, pero imaginaos unos nudos, unas cuerdas, pues claro, tú no puedes cortar todo de sope todo, no puedes deshacer todas las cuerdas, tienes que ir soltando cuerda por cuerda, deshaciendo los nudos uno por uno hasta deshacer toda la maldición y así poder controlarla también. A base de usar un arma, tú puedes transferir esa maldición a un objeto maldito, por ejemplo. Entonces nuestro señor, el señor Usbando por excelencia, Satoru Goyo, le dice a Yuta, mira, te voy a dar una katana y tú esa katana la vas a tener que ir usando, cargándola de poder maldito y con ese poder maldito, a base de usarlo en la katana, vas a transferir a esa maldición y la vas a transferir a la katana y tal. Y podrás reconciliarte con ella, tal. Y bueno, aquí está Gecko, que es el villano que no llega a salir en Jujutsu Kaisen la primera temporada, pero este es el villano definitivo. Este señor lo que hace es que absorbe las maldiciones, como podemos ver, y las transforma en una especie de disco, se lo traga, en una especie de... de esta de poder, y las puede usar a su antojo. Está guapísimo, porque tiene una colección de 3.000 maldiciones o algo así, y su plan es desatarlas todas en el desfile japonés de los demonios, los tengus, los yokais. Y algo que me gusta mucho de esta serie, aparte de que me recuerda un poquito a Naruto, un poquito, huele un poco a Naruto, me recuerda un poco por ciertas cosillas, tal. Gojo se parece a Kakashi muchísimo, a mí no me jodas. Y bueno, Gecko odia a los humanos porque los ve como monos, que solamente se sienten buenos por el dinero, se creen que, mira, sin dinero no tienen nada, ¿eh? Se creen que, bueno, pues eso, que si no tiene dinero, no lo vale. Al igual que, no sé, le da asco como huele a los humanos, ¿ves? No son hechiceros, solo son monos. Y mi familia ha llegado... La cosa es que, bueno, presentamos que este Gecko fue un antiguo hechicero de la escuela de hechicería de la Metropolitana, ¿no? Y al final fue expulsado. Le pusieron un parte por fumar en los baños. Y al final, pues, lo echaron. Pero él decidió tomarse un poco la justicia por su mano. Y a ver, yo... ¡Ojo, que se quita la bendita, eh! Aquí nuestro amigo. Pero bueno, como podemos ver, os voy a contar la fecha de estreno oficial en Occidente. Porque para no poder... Para ver la peli sin la cabeza de este japonés, que tiene el pelo negro, como todos los japoneses. En toda la cara, que nos tapan la peli, amigo. Nos estás tapando la peli. Pero bueno, este japonés no sabe que su cabeza va a ser vista por miles de personas en Occidente. Este señor es otro personaje que es malo. Y este arma es un arma maldita. Que es una cuerda que ha sido hecha por las personas de su tribu. De su aldea. Y forjada y tal, ¿ok? No sé si se puede decir forjada porque es una cuerda. Ahí no se hierro. Entonces una cuerda, pues, no se forja. Pero bueno, es una herramienta maldita al fin y al cabo. Y bueno, me alegro muchísimo que estéis viendo este vídeo. Uf, uf, esta escena, esta escena. Uf. Uf, loco, loco. Claro, es que aquí se pone todo en serio. Ese arma que está usando, Gecko, es un arma maldita también. Que lo que hace es que potencia la fuerza física. La multiplica por 10. Dependiendo de tu fuerza física. Es decir, si tú tienes fuerza. Si tú eres fuerte. Tu fuerza te la potencia un montón. Claro, Rika protege a él porque es como su novio. Y se pone hasta celosa. Se pone celosa de Maki y de otros personajes. Y bueno, después de esta especie de resumen, de sinopsis, de la trama y tal. No voy a poner el final para no spoilearnos. Esta peli mola mucho. Y me gusta mucho el estilo tradicional japonés de las líneas que le hacen a los personajes. Que queda irregular. También el personaje de Yuta. Si no me equivoco, lo veremos más adelante. Y aquí os preguntaréis. Bueno, ¿cuándo podremos ver la peli? Bien, la peli bien. La peli en HD o ni eso. Por lo menos ver la peli con subtítulos. Pues mira, aquí os voy a dejar. Yushu Ice en cero llega a los cines en Estados Unidos y Canadá el 18 de marzo de 2022. ¡Vámonos, gente! Queda poco, queda poco. Estamos ya a febrero. 14 de febrero, gente. Queda un mes, más o menos. Un mes hasta que llegue a esa localización que se supone. Aquí dice que está confirmado. Así que debería llegar, ¿eh? Debe llegar. Una vez que llegue a esos sitios, como comprenderéis. Una vez llegue a Occidente y encima a un cine. Habrá más posibilidades de que se filtre. Puede ser. Si ya se ha filtrado desde Japón. Imaginaos ya cuando llegue a Estados Unidos, Canadá. Yo creo que en ese momento, ya dentro de un par de meses. La peli la vamos a poder encontrar en alguna plataforma. Puede ser. No lo sé. Desde luego, en Anime FLV no lo vamos a encontrar. Lo dudo muchísimo. Al igual que en Cruce Roll, en Funimation. Que son plataformas oficiales de stream. En plan, de anime, de manga. Menos Anime FLV no es oficial. Pero son los máquinas máximos. ¿Por qué no? Porque si lo compartieran por esas redes. Perderían taquilla. O sea, imaginaos. Toda la gente americana. Toda la gente inglesa. Toda esta gente. Todos los canadienses. Porque claro, Inglaterra no llega. Podrían verla por internet. Pero claro, si la ponen en los cines. Podrán verla en los cines. Bueno, haría mucho. Sinceramente. ¿Qué más tenemos por aquí? También se ha confirmado que Cruce Roll tiene planeados para Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Suiza, Suecia, Finlandia, Holanda y parte de África, Irlandia y América. O sea, que se ha confirmado que tiene estrenos. Estrenos planeados de que sea más concreto. Porque no. Y no. España no entra dentro de los países de Cruce Roll que gestionará el estreno de Yuzu. Gracias, gracias por esta discriminación. Ole. Aquí, el señor de España que soy yo, nos comemos los mocos. O sea, nos quedamos sin estreno. Nos quedamos sin peli. Estoy llorando. Mira, mira. De esto. Dos lágrimas. Quiero ver la peli y los cines. Pero no puedo. No puedo porque en mi país llega tarde. Bueno, en mi país y en el vuestro, seguro. Porque en Sudamérica... Parte de África, mira. No dice nada de... Mis ojos. De toda Sudamérica. Brasil. Bueno, ahora me he equivocado y la cago. Chile. Tal. México. No sé. De toda la gente. Es que yo creo que a ti. Tanto a ti que estás viendo el vídeo como a nosotros. Como a mí. No nos va a llegar la oportunidad de ver la película. Así que la única solución que tenemos es gente como yo. Suscríbete. Que te ayuda a encontrar soluciones. Te ayuda a decir dónde está este anime. Dónde se estrena. Cuántos animes. Cuántos capítulos. De qué va. Todo tipo de información. Yo estoy aquí para ayudarte. Hago resúmenes. Hago vídeos de dónde poder ver series en español. Dónde poder ver películas. Dónde leer un anime antes de su estreno. De qué trata. Etcétera. Todo lo que he tenido. Y más. Así que bueno. Sugerencias. Ponedme en los comentarios. Cualquier cosa que se oscurra. Perfecto. Yo lo agradezco. Y lo vamos viendo. Así pues. Por el momento habrá que esperar. Para que se confirme el resto de fechas de estreno. No. Occidente. Pero por lo pronto. Tener el 18 de marzo. Como referencia es algo bastante positivo. Pues ya ves. Porque seguramente se filtre. Menos de tres meses desde el estreno original de Japón. Con algo de suerte. En España no tendremos que esperar mucho más que. También eso. Mediado de marzo. Para disfrutar de Jujutsu Kaisen Zero. Bueno. Ahora lo prometido. Deuda. Mira. Entra en el top de películas más exitosas de Japón. Jujutsu Kaisen Zero. Os voy a decir. Dónde poder verla y cómo. Mira. Tenemos esta primera opción. Que es una opción. Con subtítulos en español. Que no son los subtítulos 100% al pie de la letra. Pero más o menos por encima. Y algún diálogo que otro. Por eso. Si te la quieres ver. Vétela. Y cuando saques la original. Te la ves mejor en HL. Y después. Tengo aquí otra versión. Que esta versión se ve mejor. Si veis. Tiene mejor resolución. Pero. No tiene subtítulos. Pero se ve. Se ve bastante bien. Ojo. Se ve. Si no fuera por la cabeza esta. Que parece que está Gecko. Mira este Gecko. Gecko el malo. El malo está ahí viendo la peli. Está diciendo. Hostia. Pues algo viene en la peli. Verás tú como pillas un humano de esto. Lo voy a deformar. Que por cierto. Me traumatizé. Cuando deformaron a. ¿Cómo se llamaba? Junpei. El pobre Junpei. 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 Yo le cogí un cariño que flipas a Junpei. Y le toca. Maito coge. Le toca. Y lo deforma. Y yo me quedo. No. No puede ser. No puede. Y lloré tío. No. Junpei. No. Junpei. Yo creo. Se parece mucho a Junpei. Este tío. No. Me han matado a Junpei. Te lo juro. Muy triste. Y ya bueno. La escena que viene después. La pelea que viene. Que me creía. Que iba a matar al rubio de las gafas. De las lentes. ¿Cómo se llama este men? Nobita. Nobita. No me acuerdo. Ahora mismo no caigo. El de la espada con una funda de panda. Creía que lo iba a matar. Lo iba a deformar. Y yo. No. Y entonces de repente. A punto de morir Maito. Porque le están pegando un palizote. A mano a cambiar. A mano a cambiar. Yuji Tadori. El otro hechicero. Aprende al borde de la muerte. Con ese punto de excitación de la muerte. Aprende a controlar la expansión de dominio. Cosa que nunca antes había conseguido. Claro. Ojo. Y en ese momento se vuelve el fucking amo. Se transforma ahí. Y la expansión de dominio son manos. Es una locura. Y bueno. ¿Qué es eso? Pedazo. Ah claro. Eso es un montón de demonios. De maldiciones. Bueno. Así que nada. Os voy a poner. Por aquí. Os pondré. O sea. Sencillamente. Buscáis en Facebook. Y en Facebook hay una opción por ahí. Una de las películas que saldrá será esta. También si buscáis. Os voy a poner en la descripción del vídeo. El link. Y el. En un comentario fijado. También os pondré. Para que la tengáis por todos sitios. Para que si no. Que la encontréis sí o sí. Por cualquier sitio. Voy a poner los dos links. El link de esta peli. Que se ve un poquito más. Con mejor resolución. Y después el link. Con subtítulos. Que se ve un poco peor. Pero tiene subtítulos. Que eso también está bastante interesante. Así que bueno. Espero poder haber ayudado. Haberos ayudado. Realmente. Me lo pasa bastante bien. Me alegra poder ayudar a gente como vosotros. Que soy buena onda. Que tenéis buen gusto. Con series que están guapas. Que a mí me gustan. Y bueno. Espero que. Que os hayáis suscrito. Que si no. Me voy de aquí. Me pongo a llorar. Y el esfuerzo. Cobrará sentido. Gracias a vosotros. Así que nada. Muchas gracias por todo. Nos vamos a ver próximamente. Subiré más contenido de Jujutsu. Y otras series que son parecidas. Que os van a encantar. Se vienen cositas increíbles. Para este 2022. Y las voy a subir todas. Mira ahí le falta odio. Ahí le está cogiendo. Le falta odio. Junpei. Te falta odio. No Junpei. No Juta. Te falta odio. Como Itachi Asasuke. Bueno. A cuidarse. Nos vemos próximos. Muchas gracias por verlo.